El PISAC es un programa de investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea. Eso quiere decir, fue una propuesta del Consejo de Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales de todo el país que está patrocinada por la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En realidad es un gran proyecto que tiene tres grandes partes. La primera parte es un estudio sobre la producción que hay en el país sobre diversos temas de ciencias sociales. Es decir, qué es lo que se ha escrito en los últimos años, en los últimos 10 años. Es una revisión de todo lo producido en las universidades, en centros de investigación por becarios, tesistas, académicos, sobre cinco o seis temas, de los cuales yo coordiné unos sobre consumos culturales en estudios, sobre consumos culturales en la Argentina, pero hay otros sobre ciudadanía y movimientos sociales, otros sobre estructura social, sobre condiciones de vida, sobre identidades locales, en fin. Hay una variedad de temas. En esa parte, esta facultad participó, a través de mi persona, coordinando esta revisión de la producción sobre consumos culturales en el país y participaron investigadores de la Universidad de Córdoba, de la Universidad del NOA, del NEA, del Área Metropolitana, de Capital y de la Región Pampeana. Es decir, coordiné un grupo de investigadores de todas esas universidades. Y como resultado de eso está el libro que se ha publicado y que han posteado ya en varias páginas. Bueno, esa es la primera etapa que ya se terminó. Falten salir los otros, los restantes libros sobre estos temas de los que te hablé. La segunda etapa de la que también participó la facultad nuestra fue la organización y realización de una encuesta nacional sobre condiciones de vida y migraciones en el país. Migraciones internas, ¿no? Movimientos de personas, digamos, poblacionales de región a región y condiciones de vida. Y la tercera etapa todavía no está completada, es sobre relaciones sociales. Es decir, quiénes se comunican con quién, a través de qué medios, cómo piden ayuda para mejorar sus condiciones de vida, cómo responden a las necesidades de los demás, acciones comunitarias. Todo eso que pareciera, dicho así, algo circunstancial, pero que hay mucho movimiento en la sociedad. Yo no quiero decir por debajo, porque pareciera que hay algo que es más importante que eso. Hay mucho movimiento que no es visible en la sociedad. No solo las ONG, sino movimientos comunitarios, asociaciones, incluso relaciones de parentesco, familiares, por los cuales las personas colaboran unas con otras para vivir mejor, podríamos decir. Esa va a ser la tercera encuesta de la que también vamos a participar, pero que todavía no se ha realizado.